Los amantes del trail running preparan lo que será una nueva edición del Ultra Valle de Tensa, la prueba atlética que se desarrolla en las majestuosas montañas del departamento de Boyacá. Esta será su cuarta edición y se llevará a cabo el 13 de octubre. Para conocer más detalles saludamos a Christopher Quintana, director de la carrera, a quien le damos la bienvenida a Cable Noticias. Christopher, cordial saludo. Muy buenos días y agradecido por el espacio. Bueno, Christopher, hablemos de inmediato del recorrido, de lo extremo, de la prueba, del desafío que se van a encontrar todos los participantes en esta nueva edición de este evento. Por supuesto que sí. Primero que todo decirles que este 2024 llega a la cuarta edición del evento Ultra Valle de Tensa. En esta ocasión vamos a tener cinco instancias diferentes pensadas en recibir a todas las personas de un núcleo familiar, personas que se estén iniciando, ya tengan una trayectoria, una experiencia en este tipo de eventos. Tendremos distancias para los niños, una distancia especial de tres kilómetros, ocho kilómetros para esas personas que están iniciando en el trail running, dieciséis kilómetros, treinta y dos kilómetros y nuestra distancia icónica, la ultra distancia de los cincuenta kilómetros. Bueno, Christopher, realmente son pruebas desafiantes, pero además de estos recorridos, de las distancias, la oportunidad de disfrutar de paisajes hermosos, también es la posibilidad de conectar distintos municipios de Boyacá, como lo hacen en estos recorridos. Sí, correcto. El epicentro del evento va a ser en Guateque, Boyacá, y también van a estar pasando los corredores por dos municipios emblemáticos del Valle de Tensa, los cuales son Zutatensa y Somondoco, estarán recorriendo senderos y caminos espectaculares, el mítico Cerro de Somondoco, que es un ícono de la región, van a estar conociendo también el río Zunuba, entre otros paisajes espectaculares de esta cordillera oriental de los Andes en el departamento Boyacá. Bueno, Christopher, hablemos un poco de la recompensa que podrán recibir quienes participen en esta edición del Valle de Tensa. ¿Qué bolsa de premios está manejando el evento para quienes se animen y realmente le apunten a finalizar en el podio de las distintas categorías? Por supuesto que sí, tendremos una premiación de 10 millones distribuida entre las distancias de los 16, 32 y 50 kilómetros, para los tres primeros hombres y tres primeras mujeres de la general en estas categorías, entonces es una premiación bastante atractiva para esas personas que quizá van con una intención más de premiación, de querer estar en ese podio, personas que ya llevan un alto recorrido y un alto bagaje en este tipo de carreras, no solo a nivel nacional, sino internacional, y vamos a tener bastantes invitados muy especiales para esta cuarta edición del evento. Bueno, hablemos precisamente ya para cerrar, Christopher, de esos invitados especiales que van a estar en la prueba. Por supuesto que sí, vamos a tener la participación de Gustavo Buitrago y Ana María Pineda, atletas representados por la marca Merrell Colombia, que recientemente vienen de realizar dos pruebas de la Sky Running a nivel internacional, compitiendo en Italia y también en Francia, van a estar compitiendo ambos en la modalidad, también vamos a tener al ganador de la Ultra del año pasado, que fue de 80 kilómetros, este año como les digo se modifica, ahora son 50 kilómetros, pero va a estar nuevamente participando en esta ultradistancia del Skyro, entonces tenemos también la participación de Ana Rocío, que este año también compitió en la Ultra TV de Montblanc, en la carrera más importante de montaña a nivel mundial entre Francia, Italia y... Francia, Italia y... perdón, que se me fue, y Suiza. Y Suiza, sí. Entonces tenemos muchas de atletas que recientemente vienen de Europa y van a estar compitiendo en esta importante carrera que va a contar, no les había aclarado, con la participación de más de 600 personas en esta cuarta edición, entonces el evento va a tener una participación bastante importante. Perfecto, bueno, Christopher, le agradecemos el tiempo, habernos dateado y entregado todos los detalles sobre este gran evento que se viene para todos los amantes del trail running, muchas gracias por estar con nosotros y será hasta una próxima ocasión.